Metió un buen servicio al corazón del área Todavía la posibilidad, alcanza a puntear la pelota, bien se mete Trikovski Pero después llega para puntearle el balón Mark Valles Y se va para que sea otro tiro de esquina para la selección de Macedonia Los Macedonians lo que tienen es estatura sobre el equipo de Andorra que es más bajito La talla los puede ayudar, ahora ponle la pelota para que alguien la fildee Claro, ahí está el servicio, otra vez el arquero que se queda medio camino Y ahora sí señores, gol de Macedonia Con el número 11, Ilko Naumovski Aprovecha que este guardameta, José Antonio Gómez se queda totalmente amarrado Se le van a caer los postes y no se quita de ahí Porque le rematan prácticamente en la raya de gol Ni siquiera tuvo que hacer el esfuerzo este hombre, que es Naumovski Vean ustedes el servicio cerrado, parecía de rutina para el arquero que se va echando para atrás Y solamente pone la frente para que impacte la pelota Y la deja fuera del alcance del guardameta que se quedó ahí metido en su portería 1 por 0 gana el visitante Macedonia a la selección de Andorra, Salim Chartouni Y bien por Ilko Naumovski, que por lo menos le pone la mano encima a Jordi Skur, el capitán de este equipo Fuera del terreno de juego va a venir este servicio al área Para la selección de Macedonia, aquí viene No se alcanza a pronunciar el envío, viene el corte de la defensa por parte de Mark Bernaus La termina mandando para afuera del terreno de juego y ahora se convierte la posibilidad En el tiro de esquina Ahí le dice Naumovski al árbitro Atención conmigo porque me están haciendo distintos contactos Es el hombre del gol, el único gol que tenemos en este partido Cuando viene el centro remate El balón dentro de la portería y el gol El segundo para Macedonia Vance Sikov está rematando prácticamente solo Sin problema alguno en el área Con demasiada facilidad para vencer al arquero José Antonio Gómez Y de esta manera Macedonia está haciendo otro gol en este partido Tres puntos que comienzan a facturar ya en este cotejo para tratar de llegar a cuatro En la clasificación del grupo, aquí la repetición Salim Chartoun Buena la pelota de Mario Jurovsky Me preocupa donde estaba allá la que podía marcar a este número dos Sikov que había cometido hace no más de cinco minutos un error